el gran popi y a nuestro gran orden de la salida, partida salieron las participantes de la copa día del trabajador, temporada oficial del año 2018, la misma es bastante pareja Quigalorza, en velocidad viene a tomar la primera posición, reina de espada se acomoda un cuerpo en el segundo, luna bonita acciona por la parte exterior en el tercero en el cuarto corre Bárbara y dejaron en el quinto y último lugar a la número 3 Netflix del Valle, del primero al último hay escasos 5 cuerpos de diferencias y están recorriendo los primeros 400 metros con la número 4 Quigalorza dominando, reina de espada corre a cuerpo y medio en el segundo, por fuera luna bonita, se acomoda en el tercero en el cuarto corre la yegua Bárbara estar con la yegua Nexi del Valle que trata de recuperarse 22 segundos y dos quintos los primeros 400 metros cuando se acercan al giro de la última curva, Quigalorza domina, allá viene reina de espada por la parte exterior Bárbara estar, también lo hace la yegua luna bonita, Nexi del Valle por dentro cuando comienzan el giro de la última curva e interesan para entrar en la recta final en la copa Día del Trabajador Quigalorza está dominando Bárbara estar, reina del Valle y la yegua luna bonita por la parte interior, interesante la copa cuando restan 300 metros para la sentencia, luna bonita por fuera con la yegua reina de espada pasan a decidir la prueba, reina de espada por dentro, la yegua luna bonita la de Don Gaetano, Paparoni por fuera domina reina de espada, vuelve luna bonita por fuera en tremendo final domina reina de espada, insiste luna bonita ganó reina de espada en el segundo luna bonita el tercero para Barbarestar cuarta con el once, aquí está el último Nexi del Valle esta carrera del programa con victoria para el dos reina de espada segunda cinco, uno, cuatro, tres es el orden excelente Robert Capriles cinco contra dos hay reclamo hay reclamo no voten sus boletos en el repeso treinta y nueve victorias en la presente temporada para el jinete rojo desestimado el reclamo no pasó de cuadra felices y contentos celebrando con la fotografía Luis Guerrero encamina a la vencedora al recinto de ganadores allí vemos al entrenador Germán Rojas excelente entrenador Germán Rojas con los propietarios del estudio del Centauro además aparece también el agente del jinete Williams Guillén excelente agente de jinetes y gran persona allí conversan en pantalla en pantalla de INH Televisión la premiación de esta copa Día del Trabajador bello trofeo en primer plano Germán Rojas entrenador de la yegua ahí aparece el momento de la partida muy pareja a la largada como les dijo en su momento Giancarlo Turdaneta desde el mismo momento de la partida salieron Reina de Espada y la yegua Luna Bonita a disputarse la punta vean como toma un pase entre dos Robert Capriles para acercarse a Luna Bonita como que si presagiara que esta iba a ser su rival al final de la carrera allí dominaba Queen Elorza muy de cerca seguida por las que decidieron la carrera al final de la misma noten noten a la entrada de la recta final que había cuatro de las cinco yeguas decidiendo la carrera en el extremo más afuera Luna Bonita al lado de ella venía la yegua Reina de Espada por el centro Barbara Star y más atrás Queen Elorza evidentemente agotada vean como vienen defendiendo su carrera tanto Robert Capriles como Jaime Lugo se topan un poquito las yeguas allí pero sobre la raya sin influencia evidente